¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí para traeros la suscripción de la cajita Beach Box de Julio, de este mes en el que nos encontramos. Así que si queréis saber lo que trae y cómo viene y todas estas cositas, quedaros y seguid viendo este vídeo. Ya desde un principio habéis podido ver e intuir lo que viene dentro de la caja por la imagen que os pongo en la portada del vídeo. Pero bueno, vamos a sacarlo y os comento cositas, etc. ¿Vale? En este caso, este mes de julio no es una caja, sino un neceser que podríamos escoger entre un color rosado y un color azul. Yo esta vez no he escogido absolutamente nada porque creo que esa es la esencia de este tipo de suscripciones. El factor sorpresa cuando te llega a casa y tú misma sin saber nada de nada, coges los productos y ves cuáles son, ¿no? Entonces este es mi neceser, el que me ha tocado a mí en esta ocasión. Ya os digo que yo no lo he escogido. Es un neceser de charol, ¿vale? Que lo podemos, si cae agua o cualquier cosa, se puede secar fácilmente y si se mancha, limpiarlo sin problema ninguno. Viene con su cremallera, ¿vale? Y también nos venía este folleto que como siempre vienen los productos detallados, ¿vale? Con el precio y todo y algo así de lo que va a venir en la próxima suscripción. En este caso ha venido esto de aquí, que es de la misma marca de la suscripción, de Birchbox Accesorios. Es una bolsita de algodón con discos desmaquillantes, ¿vale? Bueno, desmaquillantes ya sabemos que los podemos utilizar para el tónico, para lo que queramos. Vienen dos discos tipo, ya os digo, desmaquillantes de algodón, que cuando ya los vemos muy sucios los podemos meter en la bolsita de algodón y meterlos a la lavadora con el resto de nuestra colada a 40-60 grados, ¿vale? Y lo podemos lavar. Dice que son 100% fibra de bambú, así que está muy bien. Salen a 5,90. Y nos dicen que los podemos utilizar como un disco desmaquillante habitual. Cuando terminemos, enjuagar bajo el grifo, que podemos utilizar también jabón neutro, jabón el típico de lavarnos las manos, y dejarlo secar. Son aptos para lavadora, los podemos colocar en la bolsita de algodón y lavarlo entre 40 y 60 grados junto al resto de la colada, como os he dicho. Tenemos esto de aquí, que es un champú, ¿vale? Un champú hidratante y nutritivo, contiene 50 mililitros, es para todo tipo de cabellos, y sale a 13 euros. Nos dicen por aquí que es un champú nutritivo de la marca Morning Street, contiene todo lo que la melena necesita para brillar durante todo el día. Fortifica el cuero cabelludo gracias al aceite de romero y la proteína de trigo, y recupera el brillo e hidrata el cabello gracias al aceite de marula y la vitamina B5. Está bastante bien. Así que nada, lo probaremos y en terminado supongo ya os contaré qué tal. Otro de los productos que podíamos escoger es un tinte para mejillas y labios. Este de aquí, la verdad es que es una mini talla, es bastante pequeñito, no sé cuánto contiene. A ver si lo pone por aquí. No lo pone, pero bueno, lo podíamos escoger entre este, que es un tono melocotón, y otro que es un tono más rosado. Es de la marca, si no recuerdo mal, Model Coe, en Coe Beauty, es un tinte en crema para mejillas y labios, y sale por 10 euros, el tamaño real, ¿vale? Dice que es de base acuosa, muy ligero, que nos dará un toque de color natural a las mejillas y a los labios. Es textura no grasa, que se funde con la piel y de larga duración. Lo podemos aplicar con los dedos, aunque yo prefiero utilizarlo más bien con esponja o con brocha. Lo pongo aquí, ¿vale? En el dorso de la mano, lo cojo con cuidadito, y lo paso a las mejillas, o bien con la brocha o bien con la esponja. Esto sí que lo he utilizado, me lo he puesto antes de grabar este vídeo, para las mejillas es lo que llevo, aunque encima lo he sellado un poquito con otro colorete que yo tengo, naranjita, ¿vale? Así tipo coral. Y la verdad es que queda muy natural y muy bonito. Si no ponéis absolutamente nada encima de él, os va a durar muchísimo. Y aparte, os va a dar un tono muy natural en el rostro. Más cositas. Tenemos dos factores de protección, no miento, un factor de protección y un esfoliante, ¿vale? El factor de protección, tengo que decir que viene bastante vacío el bote, viene más o menos por aquí, así que eso es lo que no me ha gustado en esta ocasión, pero por lo demás, la verdad es que está bastante bien. Es de la marca Polar, es un fluido de protección 30, ¿vale? Que protege tanto UVA, o sea UVB como UVA, ¿vale? Y os cuento. Sale por 24,95 su tamaño real y nos dice que es un protector solar perfecto tanto para la playa como para tu día a día. Con acabado a tercio pelado, huele de maravilla y puedes aplicarlo en rostro y cuerpo. Claro que este tamaño para rostro y cuerpo nos va a durar pues básicamente una sola aplicación, entonces pues va a ser que no. Yo lo utilizaré más bien para el rostro, ¿vale? Protege tu piel de los rayos UVA y UVB. Es perfecto incluso para las pieles más sensibles y no contiene parabenos, alcohol ni aceites minerales. Su acabado ligero no graso y su delicioso aroma. No sé cómo huele porque todavía no lo he abierto y estaba viendo cuánto contiene pero no lo pone o yo no lo veo. Pero vaya que ya os digo, es más que nada pues para el rostro que tal vez nos dará para probarlo en algunas ocasiones más, ¿vale? Que si lo utilizamos para el rostro y cuerpo. Y como he dicho antes, de la marca Blanc Creme o Blanc Creme, no sé cómo se pronuncia, este esfoliante de... creo que es agua de naranja o citronela y naranja, no sé, algo de eso. Se llama Blue Lagoon y dice Blanc Creme. Bien, cuesta 9,50. Es un esfoliante corporal Blue Lagoon. Y nos dice... Dice, queremos transportarte a una playa paradisiaca. El esfoliante de ducha de Blanc Creme a base de azúcar contiene extractos de limón, mandarina y naranja. Casi nada, ¿vamos? Para despertar tu piel. Notarás tu piel suave, limpia y delicadamente foliada. Nos encanta porque el 94% de esos ingredientes son de origen natural. Ya sabemos cómo tenemos que aplicarlo, ¿no? Haciendo circulitos en la piel. Y bueno, contiene 30 mililitros, así que es un tamaño pequeñito para ser para cuerpo. Entonces, creo que como mucho nos dará para una sola aplicación. Es lo malo de este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor los geles, los champús, pues que duran más bien poco. Entonces, bueno. Pero yo la verdad es que por probar cositas, la verdad es que me gusta. Y ya estaría. Estos serían todos los productos que vienen en esta suscripción, en la cajita de este mes. Y bueno, ya lo estaremos probando y os contaré qué tal. A mí la verdad es que me ha gustado. Y bueno, yo le daría a esta caja, a esta de este mes, pues que os digo yo, un 7. Porque se puede mejorar bastante, la verdad. La verdad es que me ha gustado mucho el Necesset. El colorete, el tinte me ha gustado también mucho. Y bueno, los algodones creo que es un producto bastante bueno. Entonces, como no tenía, también me han gustado. Por eso digo que más o menos un 7. Aunque obviamente, pues se puede mejorar. Pero bueno, por lo demás, esto ha sido todo. Y nada, nos vemos en el próximo. Un besazo enorme. Espero que estéis genial, que estéis llevando la calor lo mejor posible. Bienvenidos a todos aquellos que os suscribís y que estáis por aquí nuevos. Y a los que estáis veteranos, desde siempre, un abrazo gigante. Y muchísimas gracias por estar ahí día a día. Y nada, si has pasado nuevo por este vídeo, pues clica en alguno de los lados para hacerte VIP del canal. Y nada más, un besazo enorme. ¡Chao!